Soy tu primera vez, soy, tu primera vez, soy, quien te quiere bien, soy ese que al final Siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti Soy tu primera vez, soy, quien te quiere bien, soy, quien te quiere bien, soy... Mira, vamos a tener algo ¡No! 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 ¡No!